Hay un montón de cosas para hacer en Taitung Hay playas, termas naturales, formaciones rocosas raras, parques nacionales Un pueblo de surfistas, un pueblo de artistas Lo que se te ocurra En esta zona vamos a estar 5 días Hay de todo para ver y miren lo que es esta habitación Ay, yo me muero de amor con esto Es un matrimonio con su hija Que llevan adelante este lugar Miren lo que es, como está cuidado cada detallito Un alto balcón y un señor que baila Los próximos 5 días acá, por favor, que afortunades Se preguntan por qué no hay gente metida Lo acabo de descubrir de la mala manera ¿Sabes estas piedras como las levantan las olas? Pues si me metí esta de rodillas cuando se retiró la ola Me cagaron a piedrazos, ahí me las tiene un toque No, no Hoy caminando por la ciudad hay mucho como olor a asado Que bien Pero no porque estén haciendo asados Que mal Sino porque en esos tachos que se ven ahí Están quemando los papeles que representan dinero falso Porque hoy se cierran las puertas del infierno Ya puedo irme Resumidamente en lo que sería la creencia del infierno chino Más o menos Hay como un piso muy muy abajo Para los que se portaran muy muy mal Que como que no pueden comer Que todo el tiempo les desnuele la garganta Y les dan comida Y la comida no les entra Y una vez al año durante varios días Se abren las puertas del infierno Y salen todos estos espíritus muy malignos Y muy muertos de hambre A acechar la tierra Por eso estos días se creen que pueden llegar a pasar cosas malas Hay que cuidarse Y hoy se termina Así que en la puerta de todos los negocios Se encuentran como estos altares Con un montón de ofrendas de comida Inciensos Hay de todo Hay fruta Hay arroz Hay comidas preparadas Mucha bebida Acá pueden ver los manojos de falso dinero Y acá es donde se queman Hoy en comida Rari que sabe mucho mejor de lo que se ve Les quiero mostrar este huevo Como pueden ver está negro Porque es como que lo preservan de alguna manera Que no sé decirles cómo Para que no se pudran Y se vuelve así gelatinoso Y es súper rico La yema tiene un sabor mucho más intenso Y la clara es como que es lo mismo que un huevo duro Pero más gelatinosa la consistencia Ya que estamos aprendamos un poco de dichos populares Cuando vos venís a un restaurante Están estos platitos chiquitos Que te agarrás de acá De diferentes cosas Son súper baratos Y es como algo para Es normal pedirte mucho cuando comes Y así como cuando algo es fácil Nosotros decimos pan comido Y en inglés se dice pedazo de torta En chino se dice Que es una pila apilada De estos platitos chiquititos vacíos Otra antigua estación de tren recuperada Ahí está ese tren para obviamente sacarse fotos Todavía lo que era el andén Son todos locales de diseño Y por allá hay un montón de puestitos Hay una pagoda Y dicen que a la noche se pone para escuchar bandas Y tomar birra Son todos locales de diseño Miren lo que es este desayuno Completísimo, no le falta nada Y este es el último descubrimiento Es como si fuera pan dulce Pero tiene poroto rojo En vez de frutos secos Y es muy rico Y de paso les muestro un poquito El lugar está acá abajo Todo eso está tejido por el hombre Que lo escuchan hablar atrás mío Estoy muy dormida Pero muy contenta Hay un montón de cosas para hacer en Taitung Recomendación personal Vénganse con una licencia de conducir internacional Porque la mayoría de los lugares Están accesibles con moto Y solo alquilan a gente Que tenga licencia de conducir internacional Por más que preguntes Te hagas el boludo O la cosa que sea Solo Todo legal Todo legal Todo legal Y en caso que no tengan licencia de conducir internacional Y no puedan alquilar una motito Se puede ir en bicicleta Muchos hostels Como por ejemplo Donde nos estamos hospedando Te dan bicicleta de cortesía Y si no Hay un bus Que lo podés tomar Está bastante barato Es como Dos dólares Si no me equivoco Y salen cada 20 minutos Entonces Te podés zafar Pero hay algunos lugares A los cuales no podés acceder Con el bus Como por ejemplo La maravillosa Colina de las Flores Hoy nos vinimos a Sanxiantai Que es un lugar Donde los Amis El pueblo originario de acá Solían criar ovejas En aquella isla de allá Que antes estaba unida a la tierra Y después eso El mar lo destruyó Entonces hicieron este puente Para recrear Como era antes Como ven Está lleno de gente Porque hoy es sábado Son vacaciones de verano Y además para promocionar Que la gente salga El fin de semana Hoy el colectivo Sale la mitad ¿Qué decías Amor de las piedras De la playa? No, que yo las miro Así con estos puntitos blancos Y lo único que puedo pensar Es un salame No es un hombre Es una máquina de devorar Para empezar La ardua tarea De cruzar Este puente Muy escalero Tiene ocho arcos Que representan A los ocho inmortales Además el ocho Es un número de la suerte Y además de lejos Parece como si fuera Un dragón El lugar es precioso Sin dudas Pero ¡Qué calor! O sea No hay sol Está nublado Son casi las cinco De la tarde Son las cinco De la tarde Y Sopa Sopa Por allá Por allá Va todo un camino Que le da la vuelta A toda la isla Hacerlo completo Lleva una hora y media Y no nos va a dar el tiempo Pero igual Solamente ver esto Vale un montón la pena Acá vinimos a este festival Gratuito de música A la luz de la luna Va a ser Que está organizado Por un pueblo originario Y ya le decimos Lo más importante De todo este festival ¿Qué hay para comer En el festival? Bueno Por supuesto Hay carne Más o menos El plato más grande De carne Más caro Sale cinco dólares Acá omelette Dos dólares Galletitas Hay choripán Algunas bebidas Y acá Esta otra cola larga Es para Una cosa que hacen De arroz Así dentro De una caña de bambú O envuelta en hojas Son dos cosas Muy típicas De esta zona Hay también Feria de artesanos Un montón más De opciones de comida Un perrito simpático Mientras se bate la cola Yo sigo Sigo recorriendo No puedo creer Está precioso Precioso La verdad Precioso No me muero Mira Tienen un bantoneón No 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 Mi amor a mi amor El la luz lo ha creado Mi amor es muy ilusión Mi amor es una llave Me ha dado la luz No me ha dado la luz Porque, porque No me ha dado la luz Llegó el momento de decir adiós una vez más a esta habitación tan grande, tan bella, donde nos sentimos un poquito princesos por un rato, ahora a seguir ruta. Como decidimos a último minuto donde veníamos, vinimos a comprar el tren a último minuto, me dicen no hay más lugar, van a tener que ir parados, les hacemos un 20% de descuento, les va a salir más barato. Yo dije, como estoy muy inteligente, dije vamos a donde están subiendo los chicos con la bicicleta porque ahí va a haber lugar para dejar las cosas y resulta que me van a andar las bicicletas, hay asientos paralocistas que están acá todos muy deportistas, hay aire acondicionado y nos podemos sentar gratis. ¡Suscríbete al canal!